Alberto Carretero Aguado El premio al mejor expediente y a la mejor trayectoria personal En el 2003 obtiene el título profesional de piano en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero Con las más altas calificaciones Pero es que además es compositor, es ingeniero informático Da clases en la catedra, yo no la había escuchado nunca De composición electroacústica en el Conservatorio Superior de Sevilla Y la Sinfónica de Sevilla va a estrenar, que no toca cualquier cosa Va a estrenar el 30 de abril del año que viene En el Maestranza su obra para orquesta diario de a bordo Alberto Vamos, vamos, que pasan los minutos Bueno, me van a permitir que me levante así Si puedo un poco ser más interactivo, lo voy a intentar Buenas tardes Gracias a la Noche Blanca por haberme invitado A Isa y al CICUS Gracias por esa espléndida presentación Que me ahorra unos minutos de presentación Porque ya he contado bastante Mi nombre es Alberto Carretero Soy compositor Me pueden encontrar en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla Y antes de empezar a hablar un poco de mí Me gustaría mostrarles un par de ejemplos de mis composiciones De un minuto más o menos Para que por lo menos puedan ver qué tipo de música compongo O por dónde me muevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, este pequeño fragmentito se ve bastante oscuro Porque es un espectáculo con una luz bastante tenue Es una pieza para marimba electrónica en vivo Es decir, la marimba transformada en tiempo real por medios electrónicos Una bailarina Y captación de movimientos Se estrenó el año pasado en el centro Pompidou de París Y bueno, es uno de mis proyectos que demuestra mi interés No solo por hacer música Sino por acercarme a otras disciplinas artísticas Me gustaría también poner otro ejemplo De música para percusión Tres percusionistas y sopranos La anterior se llamaba Pasio Y esta se llama Cantiga de Amigos Cantiga de Amigos se estrenó también el año pasado En el Teatro Galileo de Madrid Con la soprano Raquel Andueja Que igual conocen del mundo de la música antigua Y el grupo Neopercusión No, no, no Y... ¡Falo! ¡Cel... ¡Los! ¡Cel... ¡Cel... ¡Los! ¡Los! ¡Deus! ¡Ete! ¡Meu amigo! ¡Amen! ¡No! ¡No! ¡Amen! ¡Anttiño! ¡Drink! ¡I meenordum! ¡Wantaizing! ¡ION! ¡Vas a ver! ¡Helo! 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 Bien, había elegido estos dos fragmentos porque considero que son representativos de mis últimos trabajos y cada uno está relacionado con un arte, digamos, con la danza, el primero, con la literatura, el segundo, la literatura medieval, las cantigas de amigos. Bien, he preparado unas pequeñas transparencias que resumen mi vida y milagros en varias transparencias, en varias páginas, perdón. Bien, la presentación que me han hecho ha sido realmente extraordinaria, lo cual creo que no es necesario casi pararme a leer todos esos puntos. Como saben, soy docente en el reservatorio, en la cátedra de composición electroacústica. Tengo una formación un poco poliédrica, vengo también del mundo de la ciencia, soy ingeniero informático. También vengo del mundo del periodismo, de la historia y las ciencias de la música. Tengo una formación un poco extraña, quizá poliédrica. Y lo que llevo a cabo en estos momentos, además de mi labor compositiva, estoy también trabajando en varios grupos de investigación sobre relación entre nuevas tecnologías y música. De hecho, es mi especialidad cuando trabajo en el conservatorio, la composición electroacústica. Y, bueno, habitualmente también estoy en distintos cursos, congresos, etcétera. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con, entre comillas, la vanguardia de la música, o por lo menos la investigación musical. ¿Qué podemos aportar los compositores o los creadores al panorama musical? Tomando como base o como sustento la tradición, ¿por qué no? Pero apuntando nuevas directrices, ¿no? Bien, aquí aparecen algunos de mis colaboradores, intérpretes con los que he trabajado. Algunas salas que amablemente me han podido abrir sus puertas para que estrenen mi música. Algunos medios de comunicación que me han permitido darme a conocer. Algunas grabaciones que pueden encontrar en Spotify, en YouTube, o sea, poniendo mi nombre, pueden encontrarme si quieren. Y, por último, y con eso concluyo, hacerle tres invitaciones. No una, sino tres. Una ya la han anticipado, que sería en el mes de abril, el 30, jueves 30 de abril, la tienen al final. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, estrenará mi obra diario de a bordo para Orquesta Sinfónica. Y, más pronto, el próximo miércoles, esta es la pequeña cuña publicitaria, miércoles, día 8 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, en Radio Clásica, en directo, desde la Fundación Juan Mart de Madrid, tienen la oportunidad de escuchar la última obra de compuesto, que es Estudio de Intensidad, que pueden seguir en directo en la radio y también en la página web de Radio Clásica. Y, si están por Madrid en el mes de marzo, pues en el Museo Nacional de la Terreina Sofía, también tengo el gusto de invitarles a una obra para el Sosolista de la Orquesta Nacional de España y Grupo de Percusión. Muchas gracias. Aplausos